Hola amigos hoy les traigo otra noticia. Bueno hace poco se estrenó en los Estados Unidos, la película de Batman, Mala Sangre, y en la versión Blu-ray muestra un adelanto del siguiente proyecto. Y como saben se ha renovado el mundo animado DC. Quiere decir, nuevo estilo de diseño y nuevos comienzos. Esta vez en esta nueva película, se tratará de la esperada introducción de los jóvenes titanes. Que ésta se enfrentará a la Liga de la Justicia, si se enfrentarán. Según entiendo, la historia seguirá la siguiente premisa. Mientras que Robin es enviado a trabajar con los titanes después de que su volátil conducta arruina una misión de la Liga de la Justicia, el padre de Raven, Trigon, regresa para dominar la realidad, para ello controlará a la Liga con el fin de deshacerse de cualquier obstáculo. La formación de los grupos serán las siguientes. La Liga de la Justicia tendrá a Flash, Batman, Superman, Mujer Maravilla y Linterna Verde, mientras que los jóvenes titanes tendrán a Starfire, Cyborg, Raven, Chico Bestia y Escarabajo Azul, liderados por Damian, el hijo de Batman quien lleva el traje de Robin. Y, por último, el estreno se espera que se realice en primavera de este año. Bueno eso es todo por hoy, nos veremos en el siguiente vídeo. Deo.